La directora, productora y guionista Ana Cruz retrata la pasión de Alexander von Humboldt por la aventura y el descubrimiento a través de una road movie que busca exhibir en salas de cine, museos y plataformas digitales. El metraje titulado Humboldt en México, la mirada del explorador, forma parte del programa del XV Festival Internacional de Cine de Morelia. Tratar de llevar al espectador por un viaje con Humboldt, transmitirle, compartirle esta adicción de Humboldt por la aventura, por el descubrimiento, que yo creo que es bellísimo. A todos los seres humanos nos encanta descubrir, llámese lo que sea. Y por otro lado siento que el recurso dramático de utilizar a los actores, de utilizar todos estos recursos de época, ver sus trajes. O sea, es algo que al espectador le encanta, ¿no? O sea, nos enganchamos con esta figura. Claro, yo creo que el cine, la televisión, los nuevos lenguajes, las plataformas, o sea, los intermedia y todo eso es un instrumento para la divulgación de la ciencia. El chiste es cómo hacer esta divulgación científica, que creo que ha sido un reto para todos los divulgadores, ¿eh? No solo los mexicanos, que creo que los mexicanos tenemos ahí una parte todavía por aprender a no ser tan solemnes ni tan, este afán tan educativo y ser más ligero, ¿no? O sea, que fue un poco lo que traté de hacer con mi película, sino que el cine y los contenidos científicos, los contenidos políticos, los contenidos sociales, o sea, son para llevarse a las pantallas cinematográficas. Con información de Maricruz González e imágenes de Erick Gómez, enviados, Notimex.